¡Suscríbete al canal! 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 Si eres tú quien no me deja hablar. No, Hagen. No necesito limpiarme las orejas. Sino que dejes de graznar y aceptes la respuesta que sabes que voy a dar. Solo estaba mirando eso. ¿Esa reliquia? La he tenido desde... Ya ni me acuerdo. ¿Tienes un nombre? Ingrid. ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Cógela, si tanto te gusta para ti. ¿De verdad? Beneficios del trabajo. Gracias. O sea, de verdad. ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo. De nada. Me malinterpretan. Creen que me mueve la guerra, el poder o el dinero. Pero nunca ha sido así. Lo que realmente me mueve, lo que quiero, son respuestas, como tú. Los mortales lo tienen fácil. Cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia, pueden acudir a nosotros para hallar consuelo. Consuelo. Los dos sabemos que todo es un engaño. ¿Y si las preguntas nos surgen a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No. Somos más que eso y tengo pruebas. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Siento... sabiduría. ¿Verdad? La verdad. Las respuestas. Saber por qué estamos aquí o cómo cambiar el destino, parar el Ragnarok y cómo salvar a nuestros seres queridos. ¿Cómo? Lo supe siendo un dios joven. Me pasé varias vidas estudiándolo, siguiendo cada pista en falso, buscando y todo para desenterrar esto. ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística. Hay una grieta. ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo. ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los Nueve Reinos. Cal... Calcinar? Obsidianis Pisa. De la... Tierra calcinada... La chispa de obsidiana. Y un campo de batallas no libradas. ¿Seguro? Si es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué es? Pues, trabaja conmigo y lo averiguaremos. No tendrás que matar a nadie, ni traicionar a tu padre o a ti mismo. Vamos, has sentido lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. A por ellas. Has traducido este idioma sin el menor esfuerzo. Si acepto, ¿qué tendré que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo. ¡No hagas eso! Lo que debes hacer es ir a por esto. Llévatela... ...junto a este fortachón. A ver dónde os lleva. No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye... ...no te propases con él, ¿entendido? ¿Mospelheim? ¿Está aquí el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo. ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? El Padre Supremo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. El Padre Supremo está yo. Gracias.